Comunicaciones UCN presenta Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de Pulso y Gestión Radio correspondiente a hoy lunes 23 de agosto de 2021. Aquí está la información. Nuestro Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030 ya cuenta con la aprobación por parte del Consejo Directivo de la institución. En nuestros diversos canales de comunicación, entre ellos nuestro portal institucional y por medio de diversas actividades de socialización, iremos conociendo de este importante tema que nos compete a todos. Escuchemos a Lina Marcela Londoño, Directora de Planeación y Calidad. Cordial saludo para todos. El pasado 2 de agosto, el Consejo Directivo de nuestra institución, a través de la expedición de los Acuerdos 03 y 04, dio la aprobación de nuestro nuevo Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030. Con esta aprobación se dará inicio entonces a un importante plan de socialización a través del cual podremos todos a nivel institucional conocer estos grandes retos y estos grandes cambios que la formulación de nuestro Plan de Desarrollo nos ha permitido generar. Los invitamos a estar a todos muy, muy atentos a la información que se irá generando por diferentes canales y acompañarnos ahora en esta consolidación y los resultados que a través de nuestra Ruta Norte tendremos para la Católica del Norte. Para mañana martes a las 6 de la tarde, la red de enlace profesional nos invita a participar en el conversatorio Uso de Redes Sociales para la Búsqueda de Empleo, el cual será de mucha utilidad para tu futuro laboral. El enlace de inscripción lo encuentran en la agenda Entérate. Desde nuestro Cibercolegio UCN se desarrollará desde hoy 23 y hasta el próximo viernes 26 de agosto la Cátedra para la Felicidad y el Buen Vivir. Además se tendrá la tercera sesión del programa de orientación vocacional. Aquí está Luz Adriana Arrua Pérez, psicóloga de Cibercolegio, quien nos amplía la información. El tema que nos reúne en nuestra cátedra es sobre la tecnoedición, el ciberbullying o el moving. Este nos invita a promover las prácticas del uso responsable y saludable en la navegación a Internet a partir del reconocimiento de los beneficios y los riesgos que hay en los entornos digitales. También nos permite promover las buenas relaciones entre pares laborales, dado que estos también hacen parte de la convivencia escolar e institucional. Abordaremos aspectos relacionados con el uso, el abuso y la adicción a los dispositivos electrónicos o Internet y daremos tips de manejo o de prevención para que no caigan en esta vulnerabilidad. Desde nuestro programa de orientación vocacional y profesional, trabajaremos el tema de la madurez vocacional, estimulando en nuestros adolescentes y jóvenes la toma de decisiones desde la interiorización responsable de su plan de vida. Reforzaremos en ellos la importancia de propender por la salud, por la formación de vínculos positivos, estimulando en ellos una participación respetuosa y activa en sus relaciones sociales y afectivas. E igualmente la importancia de considerar la educación para formalizar su producción profesional y las posibilidades de algún emprendimiento. Estaremos muy atentos a sus participaciones y los invitamos a continuar acompañando estas buenas prácticas que gestamos desde la institución. Mañana martes a las 5 de la tarde, la Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional invita a conectarse al Grupo Juvenil Católico. Participa en este espacio que tiene como objetivo avanzar en el encuentro con Jesús a partir de la vida en comunidad con la población juvenil de la Católica del Norte. La conexión será a través de WhatsApp. La Católica del Norte en alianza con Uni Asturias invita para el miércoles a las 5 de la tarde al debate sobre plagio, antiplagio y autoplagio, elementos de violación a la propiedad intelectual. El objetivo del encuentro es conversar sobre las implicaciones del plagio en los productos, resultados de investigación e innovación desde diferentes perspectivas y miradas para seguir generando cultura de investigación e innovación desde la ética. El enlace de inscripción lo encuentran en la Agenda Entérate. La Dirección de Pastoral y Bienestar Institucional invita a participar este miércoles a las 5 de la tarde en E-Catequesis, avanzar en el encuentro con Jesús a través de un proceso de iniciación, profundización y madurez en la fe. El encuentro será a través de WhatsApp. Tenemos una gran noticia para toda la comunidad de la Católica del Norte. Este jueves 26 de agosto se llevará a cabo el quinto encuentro virtual de parejas y familias, un espacio para compartir y celebrar la alegría del amor. En este espacio se abordarán diversas temáticas, se contará con invitados especiales y por supuesto muchas sorpresas. Escuchemos al padre Julio César Carolo Pera, director de Pastoral y Bienestar Institucional. Un saludo cordial para nuestra comunidad educativa de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Queremos invitarlos a participar en el quinto encuentro virtual de parejas, que se realizará este próximo jueves a las 7 de la noche por las diferentes redes sociales de la universidad. Se desarrollará el tema La Familia, la Alegría del Amor, propuesto por el Papa Francisco para este año 2021, cuando celebramos los cinco años de la publicación de la exhortación apostólica La Alegría del Amor, escrita por el Pontífice. Así que están muy cordialmente invitados a participar de este encuentro, donde viviremos la alegría del amor. Ese mismo jueves, pero a las 5 de la tarde, la Católica del Norte, en el marco del Área de Planeación y Gestión de Ecosistemas Digitales de la Fase 3 del Plan Padrino 2021, invita a la Cátedra Abierta Gestión de Recursos Educativos desde la perspectiva docente. La conexión será por todos nuestros canales institucionales, UCN en vivo, Facebook y YouTube. Para el viernes a las 7 de la noche, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables nos invita a participar en el CAFENET, un espacio en el que se compartirán aspectos del acontecer universitario en un conversatorio con el decano y los coordinadores de la facultad, en el cual se dialogará sobre temas importantes de conocimiento general. La conexión será a través de Teams. Desde mañana, martes y hasta el próximo 3 de septiembre, se dará inicio a las auditorías internas de calidad. Pero que sea Paula Andrea Palacio Zapata, Coordinadora de Procesos y Auditoría Interna, quien nos cuente en qué consiste. Escuchémosla. A partir de mañana, 24 de agosto y hasta el próximo 7 de septiembre, se estará realizando el ciclo de auditorías internas de calidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este ciclo se auditarán todos los procesos con el objetivo de verificar la adecuación y eficacia del sistema de aseguramiento interno de la calidad, evaluando de manera particular el nivel de cumplimiento de los métodos objetivos, así como la capacidad de planificación. En este año, estarán presentes elementos fundamentales para la proyección y gestión institucional, como el Plan de Desarrollo Ruta Norte, los diferentes cambios institucionales y todas las mejoras en la gestión que se han venido implementando en el relacionamiento con el territorio. Los criterios, requisitos y estándares bajo los cuales se realizarán las auditorías son la norma ISO 9001-2015, la norma ISO 19.011-2018, el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, el Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030, el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad y toda la normativa externa que sea aplicable. Las auditorías permiten demostrar y reconocer la contribución de cada proceso y de cada puesto de trabajo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. El compromiso de todos es fundamental. Las oportunidades de mejora que se puedan identificar seguramente contribuirán con el mejoramiento de la institución y por tanto redundarán en bienestar y satisfacción de todos los grupos de interés. Los invitamos a estar atentos a las instrucciones para la participación de este ejercicio de autoboración. Se acerca la séptima semana de la identidad católica y entre los eventos que tendremos está el Festival de Literatura, Prosa y Poesía Católica, A Cristo, San José y La Familia. Te invitamos a participar en este espacio a través de un video pregrabado o en vivo el viernes 3 de septiembre. El enlace de inscripción lo encuentras en la agenda Entérate. Y hasta aquí nuestro boletín semanal Pulso y Gestión Radio, una ronda informativa por nuestra actualidad institucional. Los acompañó Níber Vargas, Viviana Aristizábal y Fabián Rendón Ospina. ¡Feliz semana para todo!